¿Te has dado cuenta que estamos completamente solos? Sí. ¿Qué te pasa, Luis Gustavo? ¿En todo el viaje has estado callando? Discúlpame, no me siento bien. Discúlpame, discúlpame. Parece que no supieras decir otra palabra. Sí, es cierto, es la única palabra que se me ocurre. Me da la impresión de que mi vida no es más que un esfuerzo para pedirle perdón a ti y a ella. ¿A ella? ¿Has dicho a ella? Bueno, discúlpame nuevamente, ya no sé lo que digo. Pues ahora sí hablaste claramente, Luis Gustavo. Trátase de decirme que no te interesó, que sigues enamorado de Esperanza y que no sabes por qué te casaste conmigo. Que ahora mismo no piensas más que en ella, aquí en nuestra luna de miel. ¿Es eso? ¿Es eso lo que quisiste decir? Trátame, Luis Gustavo. ¿Sigues enamorado de Esperanza? Por favor, Silvia, no quiero hacerte desdichada. ¿Qué no quieres hacerme desdichada? Pues no me quiero imaginar qué sería de mí si te lo propusieras. Mira, tenme paciencia. Tenme calma, las últimas horas para mí fueron terribles. ¿Cuántas últimas horas? ¿Te estás refiriéndolas en nuestro matrimonio? Mira, Silvia, ya entiende, por favor. ¡Ay, ya déjame, Luis Gustavo! Eres un canalla. ¡Un perfecto canalla! Esperanza. Mi pobre Esperanza. Sé cuánto debes estar sufriendo. Te entiendo por qué yo sufro igual. No debí casarme contigo, Silvia. ¡Soy yo! ¿Quién debería de decirte eso, Luis Gustavo? Tú me propusiste matrimonio a mí. Y también te dije que no te iba a poder amar nunca. ¿Por Esperanza? Sí, sí, por Esperanza. ¿Y por qué no te casaste con ella si tanto la quieres, eh? ¿Casarme con ella? ¿Qué no te lo dijo tu padre? ¿Qué tenía que decirme? Dímelo tú, Luis Gustavo. Es que estoy harta, harta de símbolos. ¿Por qué no te casaste con Esperanza si tanto la amas? No puedo casarme con ella. Porque Esperanza es mi hermana. ¿Que Esperanza es tu hermana? Sí, Silvia, Esperanza es mi hermana. ¿Tu hermana? Ella no lo sabe. Ella ignora la causa de mi separación. No sabe por qué la abandoné para casarme contigo. Ya la hice que me creyera un traidor, un ambicioso. Capaz de sacrificar todo por miedo a que me desheredara. ¿Con qué era eso? Eso. De modo que la madre de Esperanza y tío Antonio... ¡No, vente a los difuntos! Si Esperanza lo supiera, sufriría mucho más. Ella venera la memoria de los dos. De modo que... Tío Antonio con su cara de saño... ¡Mi padre sagrado! Se dio a la fuerza de una pasión. Él. Y esa pasión debió ser tan irresistible como la que yo siento. ¿Te das cuenta, Silvia? Todo el amor de hermano que debí dar... Todo ese cariño puro... Se convirtió en pasión. Luis Gustavo, dime una cosa. ¿Quién te dijo que Esperanza y tú son hermanos? Mi madre. Y también tu padre. Luis Gustavo. ¿Tío Antonio nunca te lo dijo? No. Y tal vez por eso me mandó lejos. ¿Y esa carta? ¿Y esa carta, papá? ¿Qué? ¿Por fin se la vas a dar a Luis Gustavo? ¿De qué carta estás hablando, niña? Pues esa carta, papi. La misma que se cayó el otro día de... Hijita, ya no preguntas más. Nada más recuerda algo. No debes de hablar corto de este asunto. Mira, niña. Para que te enteres un poco de lo que te conviene... Te voy a decir que has estado a punto de perder a Luis Gustavo. ¿Perderlo? Sí. Si esa carta hubiera estado ahí todavía y Luis Gustavo la llega a leer... No estarías a punto de casarte con él. Ya lo sabes tú. Debí decírtelo antes de casarnos. Fue lo único que se me ocurrió para alejarme de Esperanza. Así que nada más para eso les he servido. Para ser tapadera de una situación vergonzante... ...en la que yo... ...yo no tengo ninguna culpa a Luis Gustavo. Y... ...y mi propio padre... Silvia. Mi propio padre ha sido capaz... Silvia. Ya escuché bastante a Luis Gustavo. Tú y yo sabíamos que cometíamos un error. Que todo esto era una equivocación. Pero aún así podemos remediarlo. ¿Y de qué manera Luis Gustavo? Vamos, Silvia. En realidad nuestra boda no existe. Si tú lo pides... ...se podrá anular nuestro matrimonio. ¿De modo que quieres que yo pida la anulación? Es preferible. Si no, lo puedo hacer yo. ¡Magnífico, Luis Gustavo! Ahora me quieres poner en ridículo, ¿verdad? No, Silvia. Lo que menos deseo en estos momentos... ...es lastimarte. Vete lejos. Olvida todo esto. Sé feliz. Sé feliz tú que todavía puedes serlo. ¡Qué fácil! ¿Qué fácil quieres arreglar las cosas, Luis Gustavo? ¿Cuánto te parecía que yo te servía... ...te casaste conmigo? ¿Eh? ¿Y ahora piensas que te equivocaste? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora me mandas el paseo tan tranquilo? ¿Eh? ¿No me oíste o qué? ¿Quieres que te compadezca? Bastante tengo que compadecerme a mí misma. Y después de todo, después de todo, después de todo yo soy la única víctima, la mayor. Hay quien sufre más y sin ninguna culpa. Claro que ella también tiene culpa. Págalo de su madre. Ahora comprende el odio que mi madre irá toda la vida le ha tenido. No, lo que no entiendo es por qué me engañó ella a mí también. ¿Por qué Luis Gustavo? Por ser mi papá. De modo que la anulación del matrimonio. Pues eso no será Luis Gustavo. Tú no puedes hacerme eso. Me llevarás a Europa y me darás la posición que acordamos. Y vamos a dar la apariencia de un matrimonio feliz, mi amor. Eso es lo menos. Lo menos que puedo exigirte. Piénsalo, Silvia. Es preferible que regresemos a Guanajuato. No. No, fíjate que yo no tengo por qué afrontar las consecuencias de un escándalo. Me merezco consideración y respeto. Eso es lo menos que puedes hacer por mí. Luis Gustavo, ten un poquito de dignidad y pórtate como dice tu mamá que eres. Un caballero. Muy bien. Tendrás las dos cosas, Silvia. Lo que no puedo creer es que al saber la verdad... Ay, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ya vete. ¡Silvia! Déjame sola, déjame sola. ¡Silvia! No voy a llorar. No voy a llorar. Es Gustavo Oribe. Sílvia. 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 Hola, maridito lindo Mi querido esposo ¿Qué haces tomando, Silvia? Sí, estoy borracha, ¿y qué? ¿Eh? ¿Que no puedo? ¿Se puede saber por qué la risa? Ay, Luis Gustavo Qué inocente eres ¿Cómo pudiste dejarte engañar así? Me vieron la cara Me vieron la cara ¿Qué te haces, Silvia? ¿Quién me engañó? Dime, Silvia